Buenas noches. En esta oportunidad estamos agradeciéndole a los señores de la prensa huehueteca. Como Asociación de Pastores de Huehuetenango, le estamos agradecidos por hacerse presente a este momento que es especial para nosotros. Queremos comunicarles de que nos hacemos presentes en representación al pueblo cristiano evangélico de Huehuetenango y a las iglesias cristianas evangélicas de Huehuetenango y al público en general. Hoy traemos un documento que queremos dar a conocer al pueblo de Huehuetenango y de nuestro hermoso país como es Guatemala. Vamos a darle el tiempo al pastor Leonel de León. Él es el encargado de darle lectura al documento. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Es una bendición poder saludarles al pueblo cristiano evangélico y a toda la población. Queremos decirles que somos la Asociación de Pastores Evangélicos de Huehuetenango y pues estamos aquí para compartir un documento que hemos elaborado cuidadosamente, especialmente para manifestar nuestra postura como Asociación de Pastores frente a esta coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional. Voy a leer lo que la Asociación de Pastores manifiesta. Asociación de Pastores Evangélicos de Huehuetenango, apegüe miembros de la Coordinadora Nacional de Confraternidades de Ministros Evangélicos de Guatemala, CONACOME, ante la opinión pública, manifestamos que no somos un grupo político ni estamos levantando una bandera partidista, sino un grupo asociado de pastores de Huehuetenango que representan a varias iglesias en todo el departamento. Que no apoyamos la corrupción de ninguna índole. Que ante los acontecimientos que se están suscitando a nivel nacional y departamental, opinamos que los bloqueos se están afectando y confrontando a la familia guatemalteca y a la familia guatemalteca. Como resultado de los bloqueos, tenemos desempleos, escasez e incremento de la canasta básica. Las condiciones hospitalarias se han agudizado cada vez más, afectando a la población, especialmente a las familias más vulnerables. Consideramos que bloquear carreteras y accesos a la ciudad no es la solución, sino que empeora la situación de la familia guatemalteca y, por ende, la huehueteca. Ante estas circunstancias que nos están afectando, con todo respeto a los líderes que están dirigiendo los bloqueos, solicitamos 1. Que se suspendan los bloqueos a nivel nacional y se busque una solución que no afecte la movilidad de las personas. Que las partes confrontadas tengan la madurez de sentarse para dialogar y solucionar la actual crisis y se deje de lastimar la integridad del pueblo guatemalteco lo más pronto posible. Al pueblo cristiano, como asociación de pastores, al pueblo cristiano evangélico de Guatemala, les invitamos a hacer práctico el principio bíblico de Mateo 5.9, de ser personas pacificadores como buenos hijos de Dios. Por lo tanto, convocamos al pueblo evangélico de Bogotá, a nivel nacional, a unirnos en oración por la paz de nuestra nación. Invitamos a todo el pueblo cristiano evangélico, este 31 de octubre del 2023, a reunirnos en unidad, en un clamor por nuestra nación. Que Dios sane nuestra tierra. Este clamor se llevará a cabo este 31 de octubre, a las 19.30 horas, 7 y media de la noche, en adelante. Seremos uno, como el Señor lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 17. Seremos uno con todas las congregaciones que representamos y que desean participar. Este lugar será en la iglesia de Benecer, de la zona 4 de Huehuetenango. Esto para continuar intercediendo por la paz de Guatemala y este bello departamento de Huehuetenango que tanto amamos. Atentamente, Asociación de Pastores Evangélicos de Huehuetenango. Gracias. Ahora vamos a platicar con otro de los pastores que se encuentran en este lugar, quien también pues va a dar su punto de vista y que va a responder a nuestras preguntas. Bienvenido. Gracias, sí. Gracias a ustedes por darnos cobertura. Sí, estamos bastante preocupados. Nuestro, nuestra postura es en favor de la familia de Guatemala y de la familia Huehueteca. Como departamento somos el departamento más afectado. La única carretera que tenemos, la única vía que tenemos de acceso es la más bloqueada y el bloqueo es total. No hay, como en otros lugares, que los bloqueos son intermitentes. Y ya muchas familias acá ya tienen problemas de gas. No hay insumos en los mercados, en los supermercados, en las tiendas, por ejemplo. Las tiendas se están quedando sin abastecimiento. Y eso está afectando a la ciudad, a la familia en general, la familia en sí. La familia en sí. No estoy diciendo de la familia huehueteca, la familia evangélica, no. La familia huehueteca le está afectando demasiado. Yo creo que los bloqueos deben de parar, deben de suspenderse. Hay otras formas de cómo arreglar esta situación. Y como decía el documento, que las partes involucradas, porque no es todo el pueblo de Guatemala, ni es todo el pueblo de Huehuetenango, ni son también todo el gobierno en sí. Las partes involucradas en este conflicto tengan la madurez de sentarse, dialogar, bajar un poco la guardia y encontrar la solución en beneficio de la familia guatemalteca, porque es la familia la que finalmente está sufriendo esto. Gracias. Yo considero que dentro de esta gente que está ahí, en los líderes de los 48 cantones, hay gente que cree en Dios. Dios, creo y quiero pensar eso. Y que se pongan la mano en la conciencia en las familias que están afectando de cuatro caminos para acá. No solo hasta Huehuetenango, es de cuatro caminos hasta lo profundo de Huehuetenango. Estamos hablando de, no solo de la ciudad, sino de los municipios. Nos estamos quedando sin nada, señores. Pónganse la mano en la conciencia. Ustedes tendrán sus temas de decir, sí, que es por esto, por la educación. Estoy de acuerdo con eso, pero no nos opriman y no opriman a la familia. No opriman a la familia de esta manera. Pónganse la mano en la conciencia. Y si quieren manifestar, está bien, pero los bloqueos nos están lastimando demasiado. Nos están lastimando demasiado. Se los pedimos, por favor, y que dejen pasar insumos, que dejen pasar, si dejan pasar solo comida, pero los albañiles están quedando sin material. Sin material, todos, 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 las medicinas ya no están viniendo. Tenemos para contarles un montón de testimonios de gente. No es gente solo de nuestra iglesia, gente en general, que nos están diciendo, por favor, hagan ustedes algo. No podemos hacer mayor cosa más que suplicarles a los señores de los 48 cantones, que no nos cierren, que no se olviden que aquí de este lado también comemos. Y que aquí hay familias que se están muriendo, que están ya sufriendo una crisis tremenda por esta situación, porque nos bloquearon totalmente y nos taparon la única vía. Hay otra por Kiché, pero también está tapada. Pero todos los insumos entran por esta vía y esta está bloqueada. Gracias. Ustedes han tenido conocimiento de cómo se encuentran sus peligreses en esta oportunidad y pues como sabemos que hay peligroses que tienen poca economía a veces. ¿Cómo han estado ustedes haciendo para follarse en las iglesias? Sí, gracias. Gracias. Queremos contarles a ustedes de que como iglesia nosotros siempre estamos preparados para cuidar de nuestra gente, porque en nuestras congregaciones hay diferentes clases de gente y nosotros de una u otra manera tratamos la forma de solucionar sus problemas, especialmente ahora de que vemos que la canasta básica está demasiado cara. Hoy lo que valía cinco quetzales, hoy cuesta diez quetzales, por poner un ejemplo, una lechuga. El tomate la última vez que se compró estaba cuatro quetzales, hoy vale ocho quetzales. Y esto viene a lastimar, viene a lastimar a la gente y no solamente a nuestras congregaciones, porque nosotros o ustedes que andan por las calles llevando la información a Huehuetenango y fuera de Huehuetenango se dan cuenta de que hay mucha gente que vive del día a día. Nosotros somos testigos de gente de que solo tienen su tortilla para comer con un poquito de sal. Y ustedes lo han visto en la calle, es lo único que tienen para comer. Hoy, como dice el documento, se está lastimando al pueblo guatemalteco y esto duele. Nosotros somos gente de paz, nosotros somos gente pacificadora. Y lo único, lo único que queremos es que, por favor, nuestra gente no se vaya a morir de hambre. Nosotros estamos, como iglesias, como congregaciones, estamos haciendo todo lo posible y lo que está a nuestro alcance para apoyar a los que más necesitan. No solo ahora, siempre lo hemos hecho, pero hoy es mucho más grande la necesidad que antes. El desafío es enorme. Muy bien, coméntenos sobre el llamado también para que, que hacía él en el documento, ¿verdad? Para la elaboración que ustedes van a hacer el 31 de octubre. Sí, decíamos con todo nuestro corazón, en primer lugar, invitar a los cristianos y que se recuerden lo que dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. A eso fuimos llamados nosotros y les pedimos de que se unan con nosotros este 31 de octubre a las 7.30 de la noche y que juntos sigamos clamando al Señor. Y digo, sigamos porque nosotros no es ahorita que nos estamos uniendo para, para, este, orar, para clamarle a Dios, para que tenga misericordia de nuestra tierra y que sane nuestra tierra. Nosotros, ese es parte de nuestra vida diaria, orar por nuestra nación. Y es por eso que nos duele y que nos entristece ver la situación, el confrontamiento que está teniendo nuestra gente. No es posible. Esto lastima, esto duele. Nos sentimos impotentes, para serles honestos, nos sentimos impotentes y le pedimos, le pedimos a nuestra gente que, por favor, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y a ustedes también, señores de la prensa, muy agradecidos porque yo sé que ustedes están tomando su tiempo para que este mensaje llegue, no solamente a Huehuetenango, este mensaje va a llegar también a la capital, va a llegar a otras, este, organizaciones cristianas a nivel, este, a nivel nacional. Así que les rogamos que, por favor, nos ayuden y que estén con nosotros en estos momentos. Sí, gracias. Para, yo creo que para ampliar la convocatoria que estamos haciendo a nivel departamental, queremos llamar al corazón de todos los líderes cristianos evangélicos, a todos los ministros cristianos evangélicos, pastores, aquí, en esta mesa, hay, este, representantes de organizaciones, de misiones, aproximadamente de, estamos hablando de 35 personas que están a cargo de otras congregaciones. Es decir, es una representación muy fuerte del pueblo cristiano. Es tiempo de unirnos, es tiempo de salir y poder pronunciarnos y poder manifestarnos. Recuerden ustedes lo que dice Crónicas 7.14, Si mi pueblo se humilla y lloraren y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. La tierra, mis estimados, nuestra tierra, nuestra tierra está contaminada. Nuestra tierra no está correcta. Necesitamos unirnos como pastores de muchas congregaciones, sin banderas, sin denominación, que yo pertenezco a esto, que yo pertenezco a otro, yo creo que no. Llamamos a todos los pastores. Aquí hay una representación muy fuerte. Y ese 31 de octubre es una fecha estratégica para que todos nos unamos. En un fervor, en un clamor, que nos juntemos todos. Y todas las personas están invitadas para asistir. Porque esto es de urgencia. Esto es como dijo Daniel en el capítulo 9. Dice, fallamos, hemos pecado, te venimos a pedir perdón por nuestra tierra. Y eso es lo que estamos haciendo los pastores ahora. Y les invitamos que juntos, yo invito de parte de todos acá, que estemos todos a los amigos pastores, a toda esta población huehueteca, que nos juntemos este 31 y levantemos un clamor. A mí me impacta mucho lo que dice la palabra del Señor. Clama a mí, yo te responderé. Pero no dice quiénes exactamente deben de clamar. Dios está llamando a esta población huehueteca a que clamemos. Y si clamamos, dice que Él va a responder. Así que están cordialmente todos invitados. Nos unamos, vayamos con nuestra congregación. No levantemos bandera, levantemos la bandera de Jesucristo. Y digamos que Dios es bueno y que puede sanar nuestra tierra y puede hacer algo por nosotros. Pastor, ya se le envió un mensaje a las personas que se están bloqueando. El mensaje también a Consuelo Porras, a Israel Currucichi, al presidente y a otras personalidades. ¿Qué mensaje también quisiera enviar a ustedes a estas personas? Nosotros, quizá, como lo mencionamos en el documento, en primer lugar, nos corresponde, como ministros evangélicos, dice que debemos de orar por nuestras autoridades. Y eso es lo que estamos haciendo. Orar por los que están en eminencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo cada vez que nos reunimos en las diferentes congregaciones. Pero, como lo mencionamos en el documento, que por favor se sienten. Es necesario que doblemos nuestro brazo y se sienten estas personas con todos los líderes y dialoguen. Es muy importante para que venga el diálogo a nuestra nación y puedan sacar lo mejor. Aquí no estamos quién es el vencedor. Aquí no estamos quién salió vencido. Aquí nuestro país tiene que salir ganando. Guatemala es de Cristo. Y tenemos que salir con la victoria a todos. No un partido político o una organización. No. Estamos pidiéndoles que por favor se sienten y dialoguen. Y saquemos adelante este país que tanto amamos. Muy bien. ¿Estamos? Gracias. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto enorme poderles saludar para la página de Noticiero La Super. Es la postura que tienen entonces la Asociación de Pastores Evangélicos de Huehuetenango. Nosotros hemos dado cobertura a esta conferencia de prensa a la cual ellos han presentado en esta hora. Por supuesto, parte de lo que ellos mencionan es en un documento que ellos leyeron a todas las personas que están conectadas en este momento. Y los encuentros no quieren pronunciar a través de esto. Más, ¿cómo están? Más. Más.